¿Qué es la inversión de 11 millones de euros? Y que además estábamos dando salida a una reivindicación histórica, una reivindicación no solo del equipo, sino de los aficionados y yo creo que de la ciudad entera. Linarejos no es un recinto deportivo cualquiera, no es uno más de la ciudad. Es el alma de esta ciudad y un lugar en el que muchos linarenses se han refugiado para superar los difíciles momentos económicos y sociales que hemos atravesado. Y por eso debe jugar un papel importantísimo en la recuperación de esta ciudad. Nos encontramos en el corazón de las inversiones que la Administración andaluza ha puesto a disposición de esta ciudad. Porque ahí enfrente tenemos otra de las grandes actuaciones que vamos a realizar también con el apoyo de la Administración andaluza. Creo que eso es importantísimo. Toda esta zona que había estado ciertamente abandonada, ahora vamos a poder regenerarla y va a ser de donde nazca la recuperación de esta ciudad, económicamente y deportivamente. Los hechos hablan por sí solos. Hoy no es un día de reproches, sino de celebración. Pero me gustaría dejar muy claro que todo esto no sería posible sin el apoyo firme y expreso. Y aquí me han escrito que tengo que decir de la Administración andaluza, que lo es. Pero yo a quien primero quiero darle las gracias es a Javier, al consejero. Él sabe perfectamente cómo nació esto. Él sabe perfectamente todo lo que hemos hecho. Y nosotros sabemos perfectamente por qué se ha impulsado este proyecto. Y por eso tenemos que darte las gracias, Javier. Pero no solo a él, a su equipo. Yo veo al secretario general, que está aquí con nosotros, y que muchas veces pasa desapercibido, porque yo sé que no le gustan mucho las fotos. Pero sé perfectamente cómo se ha implicado en este proyecto. Y de ahí hacia abajo, pues tendría que contar qué es lo que ha ocurrido durante muchos días, durante muchos meses, durante muchos fines de semana, con Isabel, con la directora general, porque al final es verdad que los políticos impulsan, pero al final tenemos que llegar a esos que muchas veces no vemos, y que son los que de verdad se dejan la piel en este tipo de proyectos. Sé las horas que ha pasado con nuestros técnicos municipales, con esos que han estado desarrollando la memoria, que han estado desarrollando todo lo que ahora vamos a ver, para poder llegar a este momento, que es el momento, sobre todo, y vuelvo a decir, de celebraciones, de agradecimientos, porque creo que nos toca agradecer a todos aquellos que han participado, y donde seguramente nosotros somos simplemente los que hemos aportado las reuniones, la voluntad, el deseo, el ser, como me dijo una vez la delegada del gobierno, que me dijo, dice, eres muy guerrillero, bueno, pues me habrá tocado ese papel, para pedir, pero si luego a la hora de la realidad no nos encontramos a esta gente, que de verdad son los que se implican y desarrollan el proyecto, desde nuestros empleados públicos, hasta llegar a esa administración andaluza, donde de verdad, y vuelvo a insistir, necesito agradecer a Isabel todo el esfuerzo que ha puesto, no hubiéramos conseguido lo que hoy podemos presentar. También quiero agradecer al Linares Deportivo lo que ha hecho, porque ha estado enterado de todo este proyecto desde el principio, ha mantenido la calma, no nos han presionado demasiado, algo han hecho, pero no demasiado, pero sí es verdad que nos han acompañado en toda esta travesía, han sido conocedores del proyecto, y nos han hecho todas las indicaciones sobre lo que necesitaba realmente el club, la afición y la ciudad. El Ayuntamiento va a hacer un esfuerzo muy importante, también va a poner encima de la mesa dos millones de euros, porque creo que cuando una administración se implica, la otra administración también tiene que decir, nosotros estamos aquí, creo que era imprescindible, así nos lo hicieron ver, y nosotros estábamos de acuerdo, nunca en un acuerdo se está totalmente satisfactorio, si no hay dos partes que ponen, pues nosotros también ponemos nuestra parte, no solo ponemos dos millones de euros, sino que vamos a poner todos los trabajos para poder llevar a cabo este importantísimo proyecto, y que no se le olvide a nadie, tenemos que correr todos, y que no se le olvide a nadie, tenemos que ir todos juntos, y quisiera recordarle a todo el mundo, que este proyecto tiene 36 meses de ejecución, ya ha pasado uno, porque a aquellos que dudaban, el proyecto está aquí, y a aquellos que siguen dudando, pues a mí no me importa hacer así, y que todo el mundo vea que sí, que es verdad, que la administración andaluza nos ha transferido nueve millones de euros, y que están en las arcas del ayuntamiento, y que el proyecto tenemos que empezarlo ya, y tenemos que ponernos a trabajar ya, y necesitamos el esfuerzo y el trabajo de todos, no necesitamos ni dudas, ni palos en las ruedas, lo que necesitamos, si queremos que esta ciudad cambie, es que todos trabajemos en la misma dirección. Así es que de nuevo, muchísimas gracias a todos, y de verdad estoy orgullosísimo del trabajo que han hecho todos, y agradezco enormemente a cada uno que ha puesto un poquito para que este proyecto llegue a un fin. Muchísimas gracias. Lo primero que quiero es agradecer esta visita a nuestro consejero, a la señora delegada, al señor secretario general, a la señora directora general, al resto de componentes de la Junta de Andalucía hoy presentes aquí, a toda la corporación municipal también presente aquí, y obviamente a vosotros medios, y por último a mis compañeros directivos que están hoy también por aquí, y trabajadores del club, que también se encuentran aquí hoy conmigo. Hoy es un día súper importante para la historia del club, yo lo catalogaría del día más importante del club. Desde el 2016, año en el que nosotros pasamos a ser miembros de la Junta Directiva del club, teníamos un hito clave e importante que se llevaba peleando muchísimo tiempo, que era la remodelación integral, o el nuevo estadio de Linarejo. A día de hoy tenemos un maravilloso estadio, bueno, más bien un maravilloso campo de fútbol, pero realmente era imposible, entre comillas, poder continuar aquí mucho tiempo, y era algo súper importante para nosotros que este día de hoy llegara. siempre he dicho que un club pivota sobre su estadio, también sobre muchas cosas, la gestión del club, la situación de la ciudad en la que esté, pero el estadio es fundamental para poder desarrollar y poder implementar un plan estratégico que, bueno, desde hace mucho tiempo tenemos redactado y, bueno, nos faltaba este paso de hoy. Así que hoy es un día de agradecimiento, un día en el que en el que queremos agradecer con todas nuestras fuerzas, no solamente la Junta Directiva, todos los trabajadores del club, todas las ciudadanas, todos los azulillos, queremos dar las gracias a la Junta de Andalucía por el grandísimo esfuerzo que ha realizado para con nosotros. Es un hecho y un cambio histórico para el club. Me acuerdo las visitas que hemos hecho a la Junta de Andalucía, que tuvimos con la señora directora general y el señor secretario general, ese día, bueno, al final es una visita, un inicio, además me acuerdo que lo dejé en redes sociales, de la primera piedra, el primer paso. Había mucha gente que dudaba, que no creía que pudiéramos llegar, decían que, bueno, al final es una visita más, es algo que, entre comillas, hacen los políticos. Pero yo salí de esa reunión con muy buenas sensaciones, al menos mi discurso con la gente era, bueno, no sé, quizás sea algo, un evento más político, pero yo tuve otras sensaciones, vi como el secretario me hablaba con sinceridad, además hablábamos al mismo idioma, y yo veía que había visos de poder conseguir lo que a día de hoy tenemos. Algo en lo que mucha gente no confiaba, algo en el que, incluso a día de hoy, hay gente aquí, en Linares, que duda de ello, y yo creo que lo más importante que tenemos que hacer a día de hoy, como ha dicho el alcalde, es ponernos a funcionar ya, ha pasado ya un mes, nos faltan 35, van a ser 35 meses de muchísimo trabajo por parte de todos, pero es una realidad, y al final, generar polémica, insulsa, en que no hay un tema económico, no hay una financiación, eso es perder el tiempo, tenemos que ponernos a trabajar todos, todos juntos, todos unidos, todas las instituciones, nosotros como club, ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, todos juntos, para que este estadio sea el mejor estadio que podamos hacer. Continúo la ronda de agradecimientos, además de la Junta de Andalucía, al señor consejero, secretario general, directora general, al ayuntamiento de Linares, señor alcalde, no hay de justicia, que hemos trabajado siempre de la mano, al resto de la corporación municipal, llevamos mucho tiempo trabajando en esto, mucho tiempo, muchas horas de trabajo, junto con el arquitecto, con los técnicos, para desarrollar, pues, ese estudio, ese, 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 estadio que tenemos a día de hoy, esas infografías, esos planos, ese estudio de, de ambulaciones, de entradas, de salidas, que no solamente lo que tenemos es, es una infografía, hay un estudio detallado, hecho, de cada necesidad que tiene el club, o un club LFP, en primera o segunda división, de cada una de las necesidades, de un listado de necesidades, de todo lo que necesitamos, con superficies mínimas, con recorridos, estudiados, con, con todo lo necesario, para que el club, pueda competir, algún día, en LFP, así que, bueno, muchísimas gracias, también por vuestro trabajo, por cada hora que habéis echado, por cada, momento, que sé que ha habido momentos muy duros, momentos difíciles de superar, pero, pero con, con vuestra interesa, con vuestra profesionalidad, habéis conseguido que, que este día de hoy llegue, y bueno, y, y quiero terminar también con, el agradecimiento a, a todo el personal del club, sobre todo a mis compañeros de junta directiva, que tienen que, que soportarme, una y otra vez, mis cosas, toda la, todo lo que se me viene a la cabeza, se lo pongo encima de la mesa, y, y bueno, la verdad es que ellos hacen suyo, yo, yo voy a hacer algo, o bueno, sugiero algo, y ellos al final, las ideas, las, las toman como suyas, y las luchan igual o más que yo, al final, es, es algo de agradecer, en un grupo de trabajo, que todos vayamos de la mano, es fundamental, para, para mi día a día, y quería agradecerle, pues, eh, como sabéis, una junta directiva, eh, pues hace un trabajo altruista, y, y bueno, es digno de mención, que, que dejen de, que dejen tiempo de su familia, de su trabajo, para, para dedicárselo al club de su vida, es algo que lo tienen dentro, que es un sentimiento, pero es muy difícil, tantos años, estar siempre al pie del cañón, y también agradecer al, al resto de voluntarios, trabajadores, cuerpo técnico, eh, jugadores, a todo y cada uno de los aficionados, azulillos, abonados, socios, a nuestros patrocinadores, que nos, nos llevan acompañando, temporada tras temporada, eh, todos y cada uno de ellos, en su justa medida, nos ayudan, a la realidad de hoy, del Linares Deportivo, y a que hoy, tengamos un nuevo estadio, en el nuevo estadio de Linares. Es un día súper importante, como digo, eh, os agradezco a todos, a medios también, que están aquí con nosotros, por el apoyo que nos habéis dado, en cada una de las veces, que hemos, hemos tenido que sacar a la palestra, la necesidad de este estadio, una necesidad real y urgente, y, y bueno, y, y celebro el día de hoy, hoy es un día, que marcaré, en mi almanaque, que tengo de vida, y, y, y os agradezco a todos, que hoy ya estamos aquí. Yo me sentaba, me sentaba ahí, en tribuna alta, con mi padre, y, cada vez que, el, el club marcaba un gol, le dábamos a las chapas, tiene unas chapas debajo, que tienen, no sé, muchísimos años, y, y al final era un sonido, ¿no?, que se trasladaba en cada gol, que tenía, que tenía Linares Deportivo. Yo me acuerdo de hablar con mi padre, que ojalá algún día, eh, pudiéramos tener un nuevo estadio, y, y que, hoy ese día ha llegado. Así que, bueno, me encantaría que estuviera aquí también, él aquí, para, para poder hoy brindar con él, y, y, y hacerle ver, y enseñarle, lo que, gracias al Ayuntamiento de Linares, y gracias a la Junta de Andalucía, es una realidad. Muchísimas gracias a todos. Alcalde, comentabas que, tú puedes iniciar, o puedes tener la voluntad, la política, y la voluntad personal, de poder emprender, un proyecto. Pero si no tienes un equipo, que lo desarrolle, esto es imposible. Y yo quiero, efectivamente, agradecer a mi equipo de deporte, comandada, por el Secretario General, José María Raval, con nuestra Directora General, Isa Sánchez, por todo el trabajo, aunque efectivamente, como decía el Presidente, muchos no creían, muchos no creían, que hoy, pudiéramos estar presentando, presentando este proyecto. Sabemos que, este proyecto ya se ha comentado, ya se ha hablado, pero, este acto, lo que hace es culminar, culminar, la cuenta atrás. a mí me dicen, alcalde, que si todo va normal, en fin, todo el desarrollo del proyecto, la redacción, etcétera, etcétera, pues a finales de este año, es posible que empiecen las obras, que empiecen las obras, o sea que, ojalá, que sea así, y en esos treinta y tantos meses, que de ejecución, pues, se culminen, finalmente. Miren, cuando nos comentaron este proyecto, no fue fácil, no fue fácil. Piensen ustedes, que hay muchos clubes de fútbol, en toda Andalucía, pero nosotros, desde el gobierno de Andalucía, teníamos, dos prioridades, una, se llama, Linares, y otra, se llama, la línea de la concepción, y efectivamente, nuestra apuesta, desde el gobierno de Andalucía, ha sido, invertir, invertir, en este caso concreto, en Linares. Este no es un proyecto, más, esto no es solamente, hacer un campo de fútbol, no es solo eso, como saben ustedes, esto es adecuar, los alrededores, este entorno, y sobre todo, una cosa muy importante, la autoestima, de una ciudad, con un proyecto así, como crece, como crece. Yo, quiero desearos, que disfrutéis, de este camino, que disfrutéis, de este camino, nosotros, como gobierno de Andalucía, caminaremos, a vuestro lado, y efectivamente, presidente, del club, esto es una oportunidad, yo no quiero presionaros, pero una vez que tengáis, ya el campo, hecho un bombón, tendremos que, porque incluso, nos hicisteis soñar, con ese 1-0, al Barça, nos hicisteis soñar, bueno, quiero comentarles, que efectivamente, como decía el alcalde, hoy es un día de celebración, es un día muy importante, no solo para Linares, sino también para Andalucía, yo quiero recordarles, sencillamente, simplemente, que, aquí en Linares, también, invertimos, invertimos en la Garza, hicimos una reforma integral, que también venía pidiendo a gritos, desde hace un montón de años, como también, hemos invertido en Jaén, con ese Olivo Arena, con ese Olivo Arena, que es una instalación majestuosa, como todos ustedes saben, y que puede ser el centro, el centro de tantos acontecimientos, como también hemos invertido, aquí en Linares, alcalde, para que pertenezca, a la red del Olivar, con toda esa formación profesional, que se ha ido ampliando, progresivamente, en definitiva, apostar, porque nosotros creemos en Linares, así que, felicidades, felicidades, me habían dicho que tenía 40 minutos para hablar, pero yo voy a ser prudente, y voy a dejarlo ya aquí, que felicidades, celebra en este día, celebra en este día, hoy comienza el pistoletazo de salida, para un sueño, un sueño que tenía Linares, y que por fin, que por fin se va a cumplir, muchas gracias. 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 Gracias.